El cielo cayó Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado Tener mi calor se llenó mi cabeza de imágenes tontas De aquellos momentos todo terminó Me preguntaba que habría pasado para que marchara sin vacilación Porque para mi cuando tu me dejaste para ser sincero el cielo cayó En el momento preciso que me dejaste deshiciste lo que años nos costó Crear tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más sin pesar Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó Ese día gris en que me abandonaste sobre mi cabeza el cielo cayó El cielo cayó El cielo cayó Es que me golpeó la realidad como un ladrillo Medio mal parado con manos en los bolsillos Como es que no pude percibir tu concrecía Siento que tan solo pude ver lo que quería Debí recordar que tempestad en donde truena Cada vez más cría los meses de cuarentena Desde aquella noche no paro de preguntarme Es por alguien más que decidiste ya dejarme Como por arte de magia cambiaste simplemente dejaste caer tu antifaz Me quedé sin habla y temblaron mis piernas Muy impresionado al saber la verdad Pero la vida da vueltas y aprenderé a vivir sin ti aunque me cueste perder la razón Y solamente quedará el triste recuerdo de cuando te fuiste y el cielo cayó Y pido permiso para decirte que en el mundo hay más gente que tú Quiero que pienses y que medites que esta gente que está alrededor siente Mírame a los ojos, mira, son transparentes Todo a verdad, nada mentira Es fácil engañar, mentir Es más difícil querer Pero contigo yo elegí el amor Y cuando tú me dijiste que te ibas El cielo cayó El cielo cayó El cielo cayó